Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum para el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos desde el Santorio de la Divina Misericordia, acá en Medjugorje. Y desde acá, damos inicio a las oraciones de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis sancta Dei, Genitrix. Udiñe fiche amor, promisionibus Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, put cui angelo nunciante. Christi fili Tui, incarnationen coniobimus. Per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriam perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado el Angelus y ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat y los que nos vengan diferido a través de la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado, por todas las obras de construcción del aldos del Evangelio y por el monasterio de la visitación de Santa María para que aumenten las vocaciones y por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua, para que liberen a Monseñor Rolando Álvarez. Y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo. Para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos. Y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. El Corazón Castísimo de San José. Y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Música 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 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, de apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco en mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme, y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula seculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos el bautismo de Jesús. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. De repente se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Meditemos el bautismo de Jesús a las manos de Juan Bautista, cuando el Padre lo llamó su Hijo predilecto, y el Espíritu Santo descendió sobre él para investirlo de la misión que le esperaba. Padre nos, terquias in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, devitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imáler Dei, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Homi Iesu, dimite novis devita nostra, libera nosa vine inferni. Condu quincellum omnes animas, presenti milas, que maxime indigent misericordia Tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de julio de 1995. Queridos hijos, también hoy los invito a la oración, porque sólo en oración podrán comprender mi venida aquí. El Espíritu Santo los iluminará en la oración a fin de que comprendan que deben convertirse. Hijitos, deseo hacer de ustedes un ramillete muy hermoso, preparado para la eternidad. Pero ustedes no aceptan el camino de la conversión, el camino de la salvación que les ofrezco a través de estas apariciones. Hijitos, oren, conviertan sus corazones y acérquense a mí. Que el bien supere el mal. Los amo y los bendigo. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús con sus discípulos. Y como faltaba el vino, a petición de su madre, Jesús cambió el agua en vino. Meditemos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, cuando transformó el agua en vino y abrió el corazón de los discípulos a la fe, gracias a la intervención de María, la primera creyente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de agosto de 1995. Queridos hijos, hoy los invito a la oración. Que la oración sea vida para ustedes. Una familia no puede decir que está en paz, sino ora. Por eso, que su mañana comience con una oración matutina y la noche termine con una oración de acción de gracias. Hijitos, estoy con ustedes. Los amo y los bendigo. Y deseo que cada uno esté en mis brazos. Ustedes no pueden estar en mis brazos, sino están dispuestos a orar todos los días. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la proclamación del reino de Dios. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Meditemos la predicación con la cual Jesús anunció la llegada del reino de Dios e invitó a la conversión, iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuaría ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Amén. 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 Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui humilderibus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui humilderibus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui humilderibus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amén. Omi Iesu, dimite novis debita nostra. Libera nosa viña inferni. Conduqu in celum omnes animas. Preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de septiembre de 1995. Queridos hijos, hoy los invito a enamorarse del Santísimo Sacramento del altar. Hijitos, adórenlo en sus parroquias, y así estarán unidos con todo el mundo. Jesús será su amigo, y ustedes no hablarán de él como de alguien a quien apenas conocen. La unión con él será alegría para ustedes, y se convertirán en testigos del amor que Jesús tiene por cada criatura. Hijitos, cuando ustedes adoran a Jesús, también están cerca de mí. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la transfiguración. Un día tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En estos se aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Meditemos la transfiguración de Jesús, cuando la gloria de la divinidad resplandeció en el rostro de Cristo, mientras el Padre ordenó a los apóstoles escuchar a su Hijo, y experimentar su pasión y su resurrección, y así llegar a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de octubre de 1995. Queridos hijos, hoy los invito a ir a la naturaleza, porque ahí encontrarán a Dios Creador. Hijitos, hoy los invito a dar gracias a Dios por todo lo que Él les da. Dándole gracias, ustedes descubrirán al Altísimo y todos los bienes que los rodean. Hijitos, Dios es grande, y grande es su amor por cada criatura. Por eso, oren, para poder comprender el amor y la bondad de Dios. En la bondad y en el amor de Dios Creador, estoy yo también, como un don para ustedes. Gracias por haber respondido a mi amado. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió, y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y dadas las gracias, se las dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Meditemos la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hizo alimento con su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad, por cuya salvación se ofrecería en sacrificio. Padre Nuestro, cuyas in cielos, sanctificat un nombre tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuteret in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduc in celum omnes animas, preserti milas, que máxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre de 1995 Queridos hijos, hoy invito a cada uno de ustedes a que vuelvan nuevamente a amar a Dios, que ha salvado y redimido a cada uno de ustedes, y luego a los hermanos y hermanas que están cerca de ustedes. Sin amor, hijitos, no pueden crecer en santidad y no pueden hacer obras buenas. Por eso, hijitos, oren, oren sin cesar, para que Dios les revele su amor. Los he invitado a todos a unirse a mí y a amar. También hoy estoy con ustedes y los invito a descubrir el amor en sus corazones y en sus familias. Ustedes deben amar para que Dios pueda vivir en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros perdónenos Señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita ora pro nobis sancta de genitrix udine fichamur promisionibus Christi amén oremos gratiam tuam cuesumus domine mentibus nostris infunde ud cui angelo nunciante Christi fili tui incarnacionem coñovimus per pasione meius et crucem ad resurrecciones gloriam perducamur pereudem Christum dominum nostrum amén ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del santo rosario Santa Filomena ruega por nosotros San Pío X ruega por nosotros San Pío de Pietrelchina ruega por nosotros San Miguel Arcángel lucha y ruega por nosotros Santa Margarita María de Alacoc ruega por nosotros y nuestra capitana la Santísima Virgen María ruega por nosotros sagrado corazón de Jesús en vos confío oración por las almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio amén Señor Jesucristo hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén Hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias queridos hermanos por haber estado con nosotros este día que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María que vivan